¡Suscríbete al canal! Sin más instrumentos que tu propio cuerpo encadenado a los huesos y al montón de friozos que guarda este infierno donde se queman todos los sueños y sin esperanza se arde. ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? Fascinamiento, trato inhumano, solo el deseo de sobrevivir. Y salí corriendo para abrazar a la libertad que está esperando tras la fuerza fecha para no olvidar. 22 de mayo Fue la fuga del penal 22 de mayo Escava todavía es 22 de mayo La rabia y enterrada 22 de mayo 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 23 de mayo 23 de mayo 23 de mayo 24 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 de mayo Los centinelas, hacerse con las llaves de las cancelas. Y en media hora, ya están fuera. Vas creciendo, llegan las fuerzas con potentes reflectoras y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres descalzos. Sembraron las laderas a 207, les costó la vida. Solo tres pasaron la frontera en el diario oficial. Una nota escueta, fue su triste requer. Fecha para no olvidar. 22 de mayo. Fue la fuga del penal. 22 de mayo. Escava todavía es. 22 de mayo. La rabia y enterrada. 22 de mayo. 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 23 de mayo. 22 de mayo. 23 de mayo. 23 de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo. 25 de mayo. 25 de mayo. 25 de mayo. Déjame que recuerde esa historia que pasó. Hace ya mucho tiempo déjame que les quite esta losa que tapó con su peso de silencio. Déjame que les pierde lágrimas para borrarles el miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquello. Déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros. Tenieron su vida y su sangre. Ponar al pueblo conocimiento. De nada sirvieron sus gritos de angustia. Antes del fusilamiento. Iglesia y caciques. Mis aquí estados. Los prefieren analfabetos. Con ellos peligra el tiempo que ocupa. El crucifijo y la moral de cero. Por eso estas líneas desordenadas. En las líneas desordenadas. En las líneas desordenadas. Son las semillas que van creciendo. 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 Gracias.